En Iquitos, completamente inundado, terminó el puerto Silfo Albán del Castillo, ubicado en el distrito de Punchana, tras la creciente del río Itaya. Hasta este lugar llegan embarcaciones de diferentes sectores de la región, así como motonaves procedentes de Yurimaguas y Pucalpa, que traen diversos productos que abastecen al mercado local. Las oficinas administrativas también tuvieron que ser cerradas tras este fenómeno natural. Los viajeros tienen que ingresar al principal puerto de Iquitos a través de tablas. Los pobladores esperan la pronta reacción de las autoridades a fin que se restablezcan las actividades en el puerto.